Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Sena GTR, bueno no es nuevo pero esta es su versión definitiva y bueno, un año después de su debut en el Salón del Automóvil de Ginebra la versión solamente para circuitos del tan mencionado McLaren Sena muestra su aspecto final con una potencia de 825 caballos de fuerza de peso tiene 1188 kilos y una carga aerodinámica que supera los 1000 kilos y ahora vamos a hablar del auto bueno, hace justo un año que McLaren presentaba en el Salón del Automóvil de Ginebra el año pasado el McLaren Sena GTR Concept, la versión más extrema del ya de por si ágil McLaren Sena y que junto con el actual McLaren Speedtail, cada uno parece jugar su propia liga la punta lanza de esta marca automotriz y bueno, 12 meses después y bueno, como sabemos el Salón del Automóvil de Ginebra desde 2019 ya terminó, McLaren se ha guardado una última sorpresa en forma de versión definitiva del espectacular modelo Sena GTR en el que lejos de ofrecer lo mismo que ya se vio hace un año, es cierto que ha llegado con alguna que otra novedad de última hora bueno, de hecho según la propia marca McLaren, el modelo es una evolución del concept que vimos hasta ese entonces entonces centrándose especialmente en estos meses de desarrollo en áreas claves con las que hacer realidad esa potencia esa idea de potencia y manejo de hypercar con un chasis y apartado aerodinámico nacido para lo que es la pista de carreras para hacer de McLaren el más rápido jamás visto, más allá de su monoplaza de la Fórmula 1 y bueno, y es que un primer vistazo ya se pueden ver y es que en un primer vistazo ya se pueden ver las diversas mejoras aerodinámicas añadidas para cumplir la promesa de más de 1000 kilos de Danford lo que permite a la versión GTR obtener los mismos niveles de carga que es capaz de ofrecer el McLaren Sena estándar pero incluso a velocidades un 15% más bajas, así por ejemplo vemos un splitter frontal revisado generadores de vórtices a los lados y el difusor trasero ve reducido su tamaño en comparación con la enorme pieza que protagonizaba la trasera del concept y bueno, complementando este difusor encontramos en esta zona quizá lo más llamativo de esta nueva versión una ala trasera que cuenta con endplays laterales al estilo de un LMP-1 que conectan el alerón con la carrocería y le dan al conjunto un aspecto aún más espectacular y de alta competición todo este conjunto se beneficia además de una carga de la aerodinámica activa también presente en el modelo Sena de serie que entre otras cosas permite que esa ala trasera se pueda fijar en un punto de mínima resistencia haciendo uso de un DRS, bueno, el mismo sistema de la Fórmula 1 y bueno, toda esta enorme carga llega acompañada de una potencia a la altura por cortesía de un motor de 4 litros biturbo tipo V8 asociado a una transmisión SSG de 7 velocidades con Launch Control que ofrece una versión de 825 caballos de fuerza más que en el Sena de serie y 800 Nm de par máximo un aumento de potencia obteniendo gracias a una recalibración del SU y la eliminación del catalizador secundario lo que también permite que la melodía de este modelo Sena GTR sea mejor sea bastante mejor y bueno, de esta manera, bueno, con un peso de 1188 kilos en relación peso-potencia de este modelo de 694 caballos de fuerza por tonelada cifras que superan ampliamente las de cualquier otro McLaren hasta estos días y bueno, un peso de 10 kilos inferior al del Sena y eso que esta versión incorpora todos los elementos necesarios para correr en circuito como asientos de fibra carbono y arnés de 6 puntos ambos aprobados por la FIA o por un volante basado en los McLaren GT3 además de dos cámaras a bordo y bueno el McLaren Mono Cage 3R es la celda de seguridad hecha de fibra carbono y que integra además una jaula antivuelco y va acompañado de otras zonas del chasis de aluminio un chasis que es más ancho y bajo que llega acompañado de una ya conocida suspensión derivada del programa GT3 de McLaren y que se esconde bajo una carrocería hecha con fibra carbono obviamente todo lo prescindible ha sido eliminado las lunas son de policarbonato y otra novedad respecto al concept es la recoloración del escape en su posición original justo debajo del alerón trasero o spoiler como quieran decirle bueno, de esta forma la salida del escape es más corta y rápida que si la hubiera mantenido en los laterales y así ahorran peso y complejidad y bueno solamente habrán 75 ejemplares de este modelo y todos ya están comprados por un precio de 1,1 millones de libras más impuestos yo creo algo así como algo así como 2.000 millones de pesos chilenos al cambio y van a comenzar a entregarse a sus afortunados a sus afortunados propietarios en septiembre de este 2019 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao